Hemos llegado a este lugar de descanso de reina para escribir los restos mortales de nuestros socios, amigos y camaradas de armas, su oficial mayor, infantil marina, señor, el ministro, para ahora, que en paz descanse. En representación de la Armada Nacional, inspirar los restos mortales, su oficial mayor, señor, Luis Gatica, por reina. Por favor, mi consulta. Señora Margarita, Maritza, Enrique y Luis, distinguidos miembros de la familia, señoras y señores siempre, a quien fuera un distinguido integrante de la institución, y más para quienes tuvieron el honor de haber podido compartir parte de su vida profesional y recibir en muchas oportunidades sus sabios consejos y nutrirse de una rica experiencia profesional adquirida a través de su larga trayectoria en esta querida institución. Quisiera recordar en forma muy breve la brillante trayectoria profesional lograda por nuestro oficial mayor, infante de marina, de especialidad material motorizado y proyectores, señor Enrique Barahona Cerey, en paz descanse. Inició su carrera haciendo concreto un 16 de marzo de 1944 y concretando su permanencia en la Armada un 1 de enero de 1946 al ser contratado como soldado primero, defensa de costa. De ahí en adelante, su trayectoria en nuestra institución destaca múltiples cursos, tales como los de infantería y marina, el de material motorizado y proyectores defensa de costa. Por allá por el año 1963, el curso de combustión interna en la Escuela de las Américas en Panamá, por nombrar las más importantes, además de destacadas tareas como su participación en la construcción de la base naval chilena Capitán Arturo Prat en la Antártida, inaugurada en febrero de 1947, su irrestricto cumplimiento del deber al ser parte de la misión diplomática de Chile durante la guerra de los seis días en Israel, y no menor, su destacada permanencia como tambor mayor de la infantería de marina por muchos años, dada la gallardía y marcialidad que lo caracterizaba. La bitácora que acabamos de recordar en forma tan simple y somera, constituyó en gran parte la vida de este destacado infante marina, que como muchos otros atraídos por la luz indeleble que emana el prestigio y tradición de la Armada de Chile, quiso volcar en ella todas sus virtudes, alcanzando así la más plena satisfacción vocacional, cuando por resolución de la Dirección General del Personal de la Armada, ordinario número 1615 diagonal 67 varios, a contar del 16 de marzo de 1975, y por la causal contar con más de 30 años de servicio y conducta excelente, logra obtener su retiro y así con ello, de ahí en adelante, poder compartir su tiempo con su querida familia. Gracias. Buenas tardes. Señora Margarita Villar, hijos, familiares, todos. Señora representante de nuestra Armada Nacional. Señora representante de círculos congéneres, vecinos, amigos. El círculo de artilleros navales, mecánico artillero, control de fuego y afines. Entonces, a Macaf, te encuentras...